¡Puede! 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 La alcaldesa de Oakland, Jen Kwan, reveló recientemente en una entrevista con la BBC que una videoconferencia entre las autoridades de 18 ciudades tuvo lugar antes de que se inicie una acción coordinada entre el gobierno central, varias agencias federales y agencias locales de policía para desmantelar las acampadas de los indignados. Estuve recientemente en una conferencia de 18 ciudades de todo el país que tenían la misma situación. En decenas de ciudades de Estados Unidos la policía muestra impresionantes números y en batidas de medianoche cuando la prensa está muy lejos rodea a las acampadas y arresta a todos los que se rehusan a irse. En muchas ocasiones todos los acampados son arrestados o golpeados severamente. En Atlanta, Boston, Burlington, Denver, Los Ángeles, Oakland, Salt Lake City, St. Louis, Portland y en muchas otras ciudades las carpas, las pertenencias, las donaciones y la comida fueron arrasadas y arrojadas en basureros por las agencias de policía locales, las cuales utilizando regulaciones locales han revocado los derechos otorgados por las enmiendas constitucionales claramente inscritas en la Carta Magna de los Estados Unidos. En California, Berkeley, autoridades arrestaron a 39 estudiantes y en medio de protestas en al menos 10 universidades. En San Diego, cientos de policías acercaron y cerraron las acampadas con una impresionante muestra de fuerza. En Nueva York, el martes, varios cientos de policías antimotines utilizando cañones de sonido atacaron la acampada y golpearon a un grupo de manifestantes que entre gritos y llantos se aferraba a su sueño de cambio. 142 personas fueron arrestadas y en muchos casos golpeadas por escuadras de policía con caballos, bastones y gas pimienta. Helicópteros de policía negaron el acceso a los helicópteros de la prensa. Casi no hay imágenes de los hechos. 10 periodistas fueron arrestados y las imágenes que trascendieron fueron las captadas por decenas de ciudadanos periodistas que acudieron a registrar lo ocurrido muchas veces con sus teléfonos. 50 personas más fueron arrestadas en las cercanías de la acampada. Tomás Point Dexter, un estudiante de 21 años, estuvo en el lugar y nos cuenta lo que vio. ¿Qué pasó la noche? It was around 1 o'clock in the morning we was just, you know what I'm saying, doing what we normally do you know what I'm saying, just cruising along and all of a sudden all the cop cars, the paywagons disappear and you see these trucks with bright lights and a sound breaker whatever the fuck you want to call it that pretty much numbs your ears or whatever when they make these certain noises or whatever that just fucks you up. and they pretty much told us that they gave us a notice you know what I'm saying, a couple days ago that we had to leave the park and it had to be clean and we couldn't have any more tents or no more sleeping bags even though those laws or policies, whatever you want to call it was implemented after we occupied the park so they're having some kind of deliberation right now whether that still stands or not to me it's bullshit, it doesn't stand they gave us a warning we put barricades up and stuff like that everybody was scrambling, some of them left most of them stayed, people was locking themselves down in the kitchen people was, you know what I'm saying, tying chains around their neck locking themselves in people were setting up barricades peace came in, we started pushing them back they started pushing us, they came in and eventually just started like, you know what I'm saying shooting low bullets and beating a hell out of people and shit like that, including women there was intent throwing people's shit around and stuff like that just being just plain disrespectful and completely not non-violent whatsoever if they really wanted to come in and really clean up and stuff like that they could have just axed us or whatever and we probably, we would have did it and if they wanted to come in and do it they could have did it without all the rag that was completely unnecessary to have everybody fucked up like that do you feel that this action by them has only fueled more it totally has it totally has not just here in the United States or in the New York but all around the world the whole world is watching it's a slogan but everyone's like really like, wow they really did happen in New York power, people, power, people power, people, power power, people, power